Gracias por estar en nuestra sintonía. Traemos para ustedes una nueva cápsula con otro aspirante al cargo del Fiscal General de la República. Con nosotros el abogado Jaime Orlando Salamanca Pineda, a quien saludo. Gracias por estar con nosotros en el Sistema de Medios. Muchas gracias por invitarme y estar en este momento con usted conversando acerca de mis proyectos. Excelente. Bueno, arrancamos este espacio justamente queriendo conocer sobre su formación académica. ¿Qué podríamos destacar? Muy bien. Orlando Salamanca es un profesional del derecho que nace de la Universidad de El Salvador y que con esfuerzos de carácter familiar propios decidió desempeñar sus estudios dentro del área de la ciencia jurídica con un enfoque eminente en el derecho penal. Fue así que dentro de mi desarrollo de formación hemos optado personalmente por estudiar maestría en derecho penal y maestría en derecho de familia. A la vez he realizado otros estudios dentro de mis investigaciones personales que me dan atribuciones suficientes para poder optar al cargo de Fiscal General de la República. Entre ellos, pues diferentes cursos que he realizado tanto en el ámbito del derecho penal y procesal penal. Haber participado dentro de un concurso de técnicas de litigación también y quedar como un finalista dentro de los procesos del Consejo Nacional de la Judicatura. También me encuentro dentro de la base de datos para jueces elegibles de paz en la República de El Salvador. Y también me desempeño como docente universitario en el área del derecho penal en diferentes universidades del oriente del país en estos últimos siete años. A la vez, en los doce años que tengo de ejercicio libre de la profesión, he tenido un enfoque eminentemente de carácter penal, llevando casos de diferente índole que me dan la solvencia suficiente para poder conocer estrategias y a la vez individualizar aquellos elementos que pueden ser falibres dentro de la institución y aquellos aspectos que se pueden mejorar o tecnificar dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal. Con esta experiencia, ¿qué aspectos se vuelven importantes a la hora de pensar en aspirar al cargo para poder cambiar esa institución, reforzar el trabajo que se está haciendo o implementar nuevos proyectos? Considero que el ejercicio de reorientar, reestructurar, modificar y ampliar aquellos elementos que se han realizado por parte del Ministerio Público sería el ideal. Y tecnificar aquellas áreas que generan un tipo de problemática para el ejercicio de las funciones de los agentes fiscales, tanto en el ámbito administrativo como dentro del ámbito técnico-jurídico, porque dentro de la administración del Ministerio Público, los agentes se ven dentro de la necesidad de identificar aquellos criterios que son eminentemente administrativos, que le generan un poco de carga al auxiliar y que esas cargas que específicamente son de carácter administrativo podrían ser reorientadas o reestablecidas dentro de la misma ley orgánica que da creación al Ministerio Público Fiscal. Es decir, que esos aparatos a los que yo me refiero, licenciado, no necesariamente implicaría una reforma de carácter constitucional o una reforma de carácter legal, porque son mecanismos que se encuentran dentro del principio de legalidad, ya regulados, normados, que le pueden generar a la Fiscalía General de la República eficacia, eficiencia, transparencia, entre otros elementos básicos del ejercicio fiscal. Atención a víctimas, ¿cómo podríamos valorar algún aspecto dentro de su plan de acción? Bueno, en el concepto víctimas, yo considero, o usuarios en general, porque el Ministerio Público no solamente verifica víctima en sentido genérico, sino que víctimas, testigos y peritos especializados, pero en el caso de víctimas hay que tener un enfoque eminentemente de valoración universal, le llamo yo, donde la víctima sea valorada tanto en el contexto personal, el contexto individual, el contexto de orientación y el contexto de género. Es decir, darle un tratamiento a la víctima conforme a su condición especial y conforme a las necesidades que la víctima tiene. El Ministerio Público Fiscal en la actualidad se encanta en el hecho de acompañar a la víctima dentro del ámbito eminentemente procesal, pero ese acompañamiento que debe generarse a la víctima no debe quedar única y exclusivamente dentro del ámbito procesal, sino dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de progresión, es decir, finalizado un procedimiento de carácter penal, seguirle dando secuencia y tratamiento a esa víctima. Y no solamente la directamente agraviada, sino que aquellos que también, que dentro de su esfera de personal, se ven afectados de forma directa o indirecta. En el caso de, bueno, uno de los puntos que obviamente la ciudadanía está muy pendiente y que hoy, por ejemplo, también podemos ver el ejercicio que se realiza acá en la Asamblea Legislativa ligado a la transparencia. ¿Qué podríamos destacar como elementos importantes a su juicio a marcar en una línea de trabajo como posible fiscal en el tema de transparencia? ¿En el ámbito de incorporación dentro del trámite de la Asamblea Legislativa? No, no, no. Yo le ponía como el ejemplo, porque la Asamblea, el clamor de la ciudadanía, también trata de impulsar la transparencia. Los diferentes órganos de Estado tratan de hacerlo. Ahora, hablar de transparencia en la Fiscalía, desde su visión, su valoración, ¿qué planes podríamos mencionar? Veamos, el concepto de transparencia tiene dos fenómenos. Primero, el fenómeno de legalidad estricta. Ahora, la transparencia no es algo que deba delimitarse dentro del desarrollo del Ministerio Público, porque la misma ley y la misma ley orgánica judicial tiene técnicas para desarrollo de presupuesto, desarrollo de investigaciones, desarrollo de fórmulas, entre otras, que tiene el Ministerio Público. Esa transparencia es específicamente en dar cumplimiento a los mecanismos legales que se tienen para que el fiscal pueda rendir cuentas sobre las administraciones que ejecuta, tanto en el ámbito administrativo, técnico, logístico y jurisdiccional. A ver, también es importante pensar algunos aspectos, por ejemplo, en el tema de lo que podría ser modernización. ¿Qué podríamos pensar o cuáles son sus apuestas en el tema de modernización? Tengo ocho elementos básicos a proponer en la Comisión de Modificaciones dentro del Ministerio Público Fiscal. En este momento solo les voy a mencionar las básicas y las que considero más poderosas. En primer lugar, es la creación de un Instituto Criminológico Científico de Investigación contra el Delito Informático, dado que en la actualidad nosotros tenemos que la mayoría de ciudadanos ostentan entre su poder mecanismos de carácter electrónico, donde prácticamente todo el día nosotros pasamos establecidos dentro de un teléfono celular, en la web, en cualquier tipo de soportes que nos permiten acceso al Internet. Y bajo ese precepto significa entonces que la mayoría de ilícitos penales que se cometen en la actualidad tienen que ver con el ejercicio de la búsqueda informática. Por hoy, en la República de El Salvador, no tenemos un instituto tecnológico que nos facilite la investigación del delito informático y generamos en sentido genérico una impunidad dentro de la investigación de los delitos informáticos. No quiero decir que en materia de delitos informáticos sea exclusiva el ejercicio en delitos de carácter sexual, porque en materia de delitos informáticos quedan diferentes tipologías, como el abuso de imagen, el robo de la imagen, el robo de identidad, entre otros, que pueden ser perseguidos dentro de ese instituto. Ese instituto también, dentro de mi proyecto, va encaminado a crear un mega instituto nacional de prácticas forenses fiscales, donde tenga autonomía institucional, pero que a la vez ese instituto posea no solamente un enfoque de carácter técnico, científico, electrónico, sino a la vez un enfoque de investigación científica, de investigación forense, y aplicar para el Ministerio Público Fiscal aquellos técnicos que puedan facilitar la promoción e investigación del delito. Y lo digo esto con mucho respeto a los entes auxiliares, dado que la Policía Nacional Civil, si tiene una policía técnico-científico y tenemos el Instituto de Medicina Legal en el área forense, pero necesita el Ministerio Público Fiscal mayor empoderamiento para poder generar efectividad y eficacia en la investigación del ilícito penal. Bien, para ir cerrando esta cápsula, ¿cuál sería su compromiso con la ciudadanía en caso de ser electo fiscal general? Primero, y lo voy a decir en concreto, es el respeto al orden constitucional, el respeto a los criterios tanto positivos contenidos dentro de la Constitución, mantener el Estado constitucional y la soberanía de nuestro país, el combate frontal a las organizaciones terroristas y a todos aquellos tipos de organizaciones criminales que atentan contra la integridad personal, física, no solamente de un ciudadano, sino de la colectividad, aquellas organizaciones que causan terror dentro de nuestra nación y que le han causado heridas entrañables a las víctimas de nuestra comunidad salvadoreña. En concreto, licenciado, sería la protección y estar a la par de las víctimas en todo su proceso de culminación de dolor y también en el proceso de restablecimiento de las garantías que ellos se les han lesionado. Excelente. Bien, hemos conocido en esta cápsula más sobre el abogado Jaime Orlando Salamanca Pineda, aspirante al cargo de fiscal general. Quiero agradecerle los minutos y también que se haya tomado el tiempo de compartir con el sistema de medios. Muchas gracias. A ustedes la invitación para que sigan sintonía de televisión legislativa más adelante, más perfiles de los aspirantes al cargo.